Por otra parte, el curul Silveira dijo que la bancada del Partido Nacional considerará nuevamente la cancelación del cobro de las tasas de higiene y bromatología para el azúcar, aunque solicitó a la comuna la modificación del texto antes de la próxima rendición de cuentas. Sí, nosotros a nivel del Partido Nacional tenemos posición ya la bancada en que vamos a considerar las dos tasas que la Suprema Corte declaró inconstitucional. La tasa de higiene por habilitación de los locales comerciales y la tasa bromatológica sobre el azúcar. Nosotros ya habíamos presentado en la Junta una iniciativa en cuanto a que se suspendiera el cobro y que se habilitara la discusión de una nueva redacción de la tasa. Y también habíamos planteado este tema que había quedado a considerarse más adelante porque justamente el día que se iba a considerar hay dos ediles que son funcionarios de ALUR, entonces no iban a estar presentes en la discusión y nos quedamos sin número. Finalmente ayer se dio la discusión y creo que hay a nivel de la Junta mayoría, y así fue expresado en la moción que salió, en cuanto a que la Intendencia mande una nueva redacción de esa tasa en la modificación presupuestal que queda unos días nomás hasta fines de junio para presentarla. Nosotros hemos hablado con el Secretario General inclusive en nuestra preocupación en cuanto a que le manifestamos inclusive lo que el Partido Nacional ya decidió en cuanto a que va a considerar las dos juntas. porque no hemos visto ningún movimiento en cuanto a la redacción de la tasa aromatológica que paga respecto al azúcar, que es la que paga ALUR. Pero esa tasa creo que supera el doble del total recaudado por la otra tasa. O sea que es muy importante y sobre todo nosotros nos causó molestia, sinceramente, la actitud que tuvo ALUR con el Gobierno Departamental de Artigas por cuanto primero nosotros habíamos votado esa tasa a requerimiento del municipio de Bella Unión que nos había mandado una nota, la Intendente había planteado rebajarla a 0.25 en lugar de 0.50. Votamos 0.50 porque ellos entendían que, nos decía el municipio que ya estaba previsto en el presupuesto de ENCAP, esos montos y que eso podía ayudar a rubros presupuestarios del municipio de Bella Unión. Ahora no sé cómo va a quedar esto, ¿no? Lamentablemente, esta actitud que ha tenido ALUR contra el Gobierno Departamental que siempre ha estado apoyando al emprendimiento desde todo punto de vista realmente a nosotros nos deja mucho que desear.